Aquí estamos en el inicio, viendo el primer capítulo. Esperando que les guste. Espero que nos estén viendo. ¿Qué les está pareciendo? Lo que pasó en la chica. Aquí está. Les voy a mostrar. Les mandamos. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Ya sabes? ¡Halo! ¡Helo, baby! ¡Halo! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos queremos! ¡Nos amazona! ¡Nos estoy buscando! ¡Felicidades! ¡Aquí estamos todos reunidos en el foro! ¡Hola, hola! ¡Saludos! ¡Aquí nada! ¿Cómo se empieza? ¡Sí, cómo empiezan, Andrés! ¡Ahí pone! ¡Ahí pone! ¡Está muy en la que hoy los muchachos dicen! ¡Ahí lo acuerda que le es! ¡Ahora, hola, hola! ¡Venga! ¡¿Qué acaso no me ven?! ¡No, no! 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 Además, músicos, canisteros, la lucha de estos artistas que tocan en el centro histórico ¡Y hay por dicha que me dice caretanta! ¡Saludos a Colombia! ¡Colombia! 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 ¡Vamos con la gente! Todos están haciendo Periscope, saludos a Puebla, Alemania, Brasil. ¡Una vida, Costa Rica! ¡Uy, yo la cámara! ¡Y ya empezó, así que ahorita nos vemos! Ahorita lo vuelvo, me vuelvo a conectar. ¡Los quiero!